¿Qué es la crisis para los mercados emergentes? En particular dentro de Asia hay distintos modelos, estoy tratando de hablar un poquito de diferencias intra-Asia. Déjeme comenzar con la primera parte. El año 2009 fue un año muy peculiar, porque tuvimos un colapso de la economía mundial, el mayor desde la Segunda Guerra Mundial, pero a diferencia de lo que uno hubiera esperado hace algunos años, digamos, el colapso fue mucho mayor en los países desarrollados que en los países emergentes. Acá lo que hemos hecho, hemos comparado primero los que llamamos los G4, Europa, Japón, Estados Unidos, Inglaterra, entre 6 y 8% cayeron, digamos, esto es lo que se llama el output gap, la brecha de producto, mientras que dentro de los BRICS, digamos, solo Rusia tuvo una crisis comparable con el promedio histórico. Si vemos Estados Unidos, históricamente había caído más de unos 4%, mercados emergentes durante crisis cayeron entre 12 y 14%. Entonces, digamos, de alguna manera los países emergentes no solo cayeron relativamente poco comparado con su historia, sino sobre todo con cómo cayeron los países desarrollados. Eso es algo nuevo. ¿Qué pasó? ¿Qué fue diferente? Y Liliana tocó alguno de los temas. Lo primero es que hubo una acumulación muy fuerte de reservas internacionales. En general, los fundamentos mejoraron bastante y los países utilizaron los años anteriores, post la crisis asiática, en mejorar de manera muy sostenible los valores fundamentales. Se acumuló reservas, se redujo la deuda doméstica, eso no lo mencionó mucho Liliana, pero creo que es fundamental. No solo es que, digamos, se compuso el perfil de la deuda externa, pero también se redujo deuda externa y se aumentó la deuda doméstica. De manera tal, cuando se dejó que el tipo de cambio se aprecie, se aprecie la relación de deuda-producto no aumentó, digamos, durante la crisis. Eso también fue bastante importante. También hubo logros muy importantes en la reducción de inflación y en general fue, digamos, años en los cuales se mejoraron mucho las variables fundamentales. Eso permitió hacer lo que por primera vez en la historia de mercados emergentes fue posible, hacer políticas fiscales y monetarias contracíclicas. En el pasado, el mercado forzaba a los países emergentes a hacer lo que se llaman políticas procíclicas, que exacerbaban el ciclo, exacerbaban la recesión. En la coyuntura actual, lo que ocurrió fue exactamente lo contrario. Países emergentes fueron capaces de hacer. Por la primera vez en la historia de lo que se llama el asset class de los países emergentes, se pudo hacer política fiscal y monetaria contracíclica. Y un tema muy importante que no hay que olvidar, que es el aumento sustancial de la dependencia de China. Se ha rotado la dependencia de los países emergentes con respecto a la economía mundial. En el pasado, la dependencia más fuerte era con respecto a Estados Unidos en particular, y luego Europa y Japón. Y lo que hemos visto es, comparando los 90 con la última década, lo que ha pasado es que la sensibilidad, medido por el coeficiente beta de una regresión con respecto a G7, cayó muchísimo. Y la sensibilidad con respecto a China ha aumentado. Y esto, al ser una regresión incorporada en los últimos 10 años, pues no notaríamos suficiente información. Pero seguramente, el beta actual seguramente es mucho más alto, inclusive, que el que se ha reflejado en esos coeficientes. No solo eso, sino que en términos de muchas materias primas, el porcentaje del consumo mundial que viene de China es altísimo. De la demanda marginal de cobre, más del 100% viene China. Hay un aumento total de la demanda mundial de cobre, pero China crece más que el aumento total y otros países caen. La importancia fundamental de la economía china ha permitido la recuperación. Porque China fue el primer país que se recuperó en el primer trimestre del año pasado. A fin de cuentas, la economía china, al ser una economía bajo control estatal muy fuerte, fue capaz de hacer una ingeniería tal que puso una política fiscal y monetaria tan fuerte que hizo que lo que, comparativamente, lo que hizo la Reserva Federal o lo que hizo el Tesoro Americano sea relativamente pequeño. En cualquier caso, China tuvo lo que se llama una recuperación de forma de V chica, ¿no? Muy parecida. Y eso, muy sintomáticamente, hizo que los países que salieran antes de la recesión son los países que económica o geográficamente se encontraran muy cerca a China. O sea, los países de Asia y Brasil, que a través de exportaciones de materias primas está bastante cerca comercialmente a China. Pero no es casualidad, digamos, que los países que salen antes de la recesión están muy relacionados o muy cercanos a China. Bueno, este es un tema, digamos, para evitar que Liliana y yo tengamos demasiado sobreimposición. En este caso, lo que tenemos es un tema de ver algo similar, que es, si uno toma una historia de retornos en mercados emergentes en los últimos seis años, uno encuentra que ha habido volatilidad en los retornos de mercados emergentes y la línea azul oscura, la que está arriba, es la que demuestra mercados emergentes en el sector bursátil y lo compara con materias primas, con mercados, digamos, con el sector equities en el sector desarrollado y un índice de monedas. En general, sobre el largo plazo, los activos en mercados emergentes han, digamos, tenido volatilidad, pero han tenido en el largo plazo un retorno mucho más alto que los activos en otros países, en el sector desarrollado. Y esto es algo que quería resaltar. Lo que pasó en el año 2009 fue importante porque la costumbre, digamos, estamos acostumbrados a que una vez que entrara una crisis de la magnitud de la que tuvimos el año pasado, los mercados emergentes tradicionalmente entraran en un círculo vicioso en el cual la moneda se aprecia, tiene que subir tasas de interés, la relación de producto aumenta, los spreads aumentan, y, digamos, los bancos centrales tienen que hacer política fiscal, monetaria, procíclica, que exacerba el ciclo, y hace que todo empeore. Y eso hacía que las caídas en los mercados sean mucho más profundas de las que hubo en esta última ocasión. De alguna manera, lo que vemos en mercados también lo podemos ver en términos de crecimiento. Lo que hemos hecho ahí es encontrar para los países emergentes y por los países desarrollados, la media de crecimiento y la volatilidad del crecimiento. Y un tema importante que hemos encontrado es que, si bien en la última década el crecimiento en mercados emergentes ha caído marginalmente comparado con el crecimiento en los países desarrollados, la volatilidad del crecimiento también ha caído. En cuyo caso, lo que llamaríamos un sharp ratio económico, media dividida por volatilidad, se ha mantenido bastante estable. Por otro lado, en los países desarrollados, el crecimiento medio ha caído y la volatilidad ha aumentado mucho. En cuyo caso, ajustado por riesgo, el crecimiento en mercados emergentes se ve bastante mejor ahora que lo que se veía, que lo que se ve el crecimiento en mercados desarrollados. Poniéndolo de otra manera, si yo pongo en un gráfico volatilidad y crecimiento, hay un grupo de mercados emergentes que tienen crecimiento bastante alto y volatilidad relativamente moderada. Entre los cuales se encuentra el Perú, se encuentra India, China, Singapur, muchos países asiáticos. Hay otro grupo de mercados emergentes que tienen crecimiento más o menos alto, pero volatilidad bastante alta también, como Turquía, Rumania, Argentina, Venezuela. Y hay otros países desarrollados, como Japón, Italia, Alemania, que tienen crecimiento bajo y volatilidad baja. Pero en realidad lo que estamos viendo es que dentro del grupo de mercados emergentes hay un grupo de países que nosotros creemos que están dejando de ser, digamos, lo que se llama emergentes tradicionales. Si están avanzando, que encuentran, digamos, tienen características similares. Y si seguramente hacemos una correlación del índice que mostró Liliana con los países que creemos nosotros que tienen estas condiciones, son, digamos, la correlación es posiblemente bastante alta. Ahora, para ser, digamos, de alguna manera, yo soy optimista sobre el futuro de mercados emergentes en general. Creo que el mundo no va a regresar a lo que era antes del 2007. Y lo que se llama, digamos, la nueva norma, lo normal nuevo, va a ser muy distinto. Y uno de los temas que creo que es muy importante ver es que el crecimiento, el porcentaje del PBI mundial que le corresponde a mercados emergentes cabe ser mayor. En este momento ya el mercado emergente sigue en 35% del PBI mundial. Eso de 20% hace solamente 10 años. Y si, digamos, estamos en 35%, subiendo a 40, 45% en los siguientes años. Eso porque mucho del crecimiento mundial viene de los mercados emergentes. Y ahí creo que lo que tenemos es la contribución al crecimiento mundial. Y lo que estamos viendo, por ejemplo, es si el mundo creció, digamos, en el año 2008, 2,5-3%, la mayoría de ese crecimiento cedió en mercados emergentes. Muy poco crecimiento vino en países desarrollados. De hecho, en el 2009, solamente China y Asia emergente contribuyeron de una manera positiva al crecimiento mundial. El resto del mundo cayó. Pero el hecho que Asia, América Latina, en menor medida, y en bastante menor medida lo que se llama Europa emergente, crezcan de manera más fuerte, contribuyen a que el porcentaje de la torta mundial que se consume en países emergentes sea cada vez mayor. Eso también se refleja en flujos económicos. Porque si uno es un inversionista de largo plazo, un pensionista japonés, que tiene un fondo en los mercados locales que da 1.5% de interés, o tiene un mercado accionariado que ha venido cayendo desde la burbuja casi de manera constante en los últimos 20 años, que no tiene ninguna perspectiva de retorno positivo, una economía que está colapsando, que va a tener 60, 70 millones de personas muy pronto, lo más normal es que esté buscando invertir el dinero en países con crecimiento ajustado por riesgo, que eso es bastante más atractivo. Y eso es lo que estamos viendo. Hemos visto como, por ejemplo, a niveles de mercados, hemos visto como muchos flujos financieros nuevos están entrando hacia mercados emergentes. Si esto presenta oportunidades y riesgos, porque hay que saber cómo canalizar y cómo, digamos, adecuar la estructura económica para ser capaz de manejar este flujo de capitales, que si no es bien manejado, puede tener efectos contraproducentes por términos de apreciación cambiaria, por ejemplo. Entonces, una parte muy, muy, cada vez más grande del pastel se lo llevan los mercados emergentes. Y quería enfatizar en general que creemos en Barclays que esta es una tendencia bastante, digamos, sostenible. No creemos que estemos en un proceso en el cual, sea China, sea India, estén, digamos, en un proceso, digamos, de crecimiento no sostenible. Más bien creemos que es una, digamos, estamos hablando de 20, 30 años, los retos chinos son más bien demográficos, como se habló antes, pero en general estamos en una, digamos, situación en la cual los flujos de capitales deberían ser bastante fuertes hacia mercados emergentes. Ahora, creo que es muy importante, hacia el futuro, entender cómo, digamos, esta es la parte positiva, digamos, creemos que el futuro es bastante favorable, las perspectivas económicas son bastante favorables para los mercados emergentes que están haciendo el trabajo bien hecho, ¿no? Pero, digamos, cómo tratar de asegurarnos que las vulnerabilidades, digamos, se vayan reduciendo, inclusive, más. Un, digamos, algo que ocurrió con la crisis, obviamente, es que la situación fiscal se ha deteriorado en casi todos los países, no sólo porque el déficit fiscal aumentó, sino porque la caída de producto llevó a que la reacción de deuda-producto aumentara de manera importante. Y el tema que se mencionó antes era cómo muchos países emergentes tienen todavía una dependencia muy alta de precios de materias primas, ¿no? Vemos Venezuela, como porcentaje del ingreso total del gobierno de Venezuela, México, Indonesia, Chile, Perú, tienen un porcentaje muy alto de su ingreso que depende de precios de materias primas que, hacia el futuro, deberíamos esperar que sean muy volátiles. Pero la realidad es que, digamos, es importante hablar de cómo diversificar las fuentes de ingresos, pero la realidad es que América Latina tiene una ventaja comparativa en la producción de ciertas materias primas. Digamos, muchos de los minerales más importantes del mundo se encuentran en los países emergentes, en América Latina en particular, en cuyo caso hay que saber cómo vivir con el flujo de commodities. Perú o Chile no quieren empezar a producir autos de manera masiva. Eso no lleva a nada. Más bien la cosa es cómo administrar el flujo que puede generarse con los ingresos de materias primas. Y creo que eso es muy importante. Entonces, de alguna manera, la volatilidad se reduce. La volatilidad se reduce no tanto por tratar de producir las cosas para las cuales no tenemos ventajas comparativas, sino hacer lo que hicieron los noruegos en su momento y lo que han estado haciendo los chilenos en estos últimos años, que es crear reglas fiscales que, de alguna manera, te permitan ahorrar los flujos en los momentos de boom para poderlos gastar en los momentos de crisis. Entonces, el primer tema creo que es importante. Acaba de llegar el viceministro. O sea que es un tema que sería bonito discutir después, que es el tema de cómo mejorar las reglas fiscales en países como el Perú, que todavía no la tienen tan desarrollada como en otros. El segundo tema es el tema monetario. Una de las cosas que parece ser obvio también es que, y es un tema a razones del cambio climático, no solamente la temperatura mundial está aumentando, sino la variabilidad, la volatilidad también está aumentando. Y eso va a tener efectos importantes sobre, digamos, la volatilidad de los precios de los alimentos en general. Y la realidad es que, si consideramos qué porcentaje de los índices de inflación tienen los alimentos en los mercados emergentes, vemos que es muy alto. O sea, Perú es el segundo en la lista. Filipinas, Perú, Rusia. Comparados con Europa y con Estados Unidos, es bastante alto. Yo creo que los regímenes de, digamos, de metas de inflación tienen que ser de alguna manera revaluados. Casi ningún país se mantuvo dentro de las bandas de inflación en los años de la crisis, porque la volatilidad posiblemente es mucho mayor que lo que los regímenes asumían. Entonces, se diseñaron estos programas de inflación para la época de lo que se llama Great Moderation, la moderación muy grande. Y la realidad es que posiblemente no va a ser tan moderado el mundo a futuro. En cuyo caso, no diría que abandonemos totalmente los regímenes de inflacionarios, de metas de inflación, pero en todo caso seamos flexibles en cómo entenderlos y sepamos que, digamos, al final las bandas terminan siendo mucho menos importantes de lo que a veces se suma. Porque si somos muy religiosos en tratar de subir las tasas en los momentos en los que los precios de los alimentos aumentan, repetimos el error de la primera mitad del 2008. A fin de cuentas, una de las razones por las cuales hubo tanto tiempo entre, digamos, entre lo que pasó en la crisis crediticia en julio de 2007 y Lehman Brothers, digamos, hubo un año en el cual los gobiernos estuvieron, los bancos centrales, en muchas partes del mundo, estuvo muy confundidos subiendo tasas porque los alimentos subían de precio cuando en realidad no estaban viendo la grandísima crisis, digamos, financiera que se estaba desarrollando. Entonces, el Banco Central de los Preos subió de tasas en julio del 2007, dos meses antes que Liman, digamos, cayera. En cuyo caso, creo que es muy importante entender que hay que ser mucho más tolerantes a fluctuaciones de precios en los mercados, digamos, en fluctuaciones de precios, digamos, de los alimentos, sin llegar a lo que ahora está proponiendo el Fondo Monetario, que es aumentar la meta de inflación. Eso sí me parece a mí un error. Para mí, yo creo que la volatilidad hay que dejarla ser y tratar de ganar credibilidad, pero no ser demasiado religioso. El último tema es, digamos, Liliana habló de cómo los monedas, digamos, lo importante que había sido acumular reservas y cómo mantener la flexibilidad del tipo de cambio había ayudado a, digamos, a limitar los problemas de la crisis. A mí me parece que los últimos años las mercados emergentes se han dedicado a tener un modelo en general mucho más claro en Asia, pero de alguna manera no muy distinto en América Latina de acumulación de reservas para, por un lado, comprar estabilidad y, segundo, para evitar que las monedas se aprecien demasiado. Lamentablemente, cuando un país de la envergadura de China empieza a hacer, digamos, a replicar políticas que funcionaron para Singapur, para Taiwán, para países más pequeños, empieza a hacer lo mismo y ya genera lo que se llaman los grandes desbalances mundiales. Entonces, de alguna manera, uno de los temas que hay que ver hacia el futuro es que tanto va a seguir, se puede seguir en el modelo en el cual muchos países asiáticos acumulan reservas de maneras importantes para mantener un tipo de cambio relativamente subvaluado y para protegerse de la crisis. Este tipo de acumulación de reservas, por ambos motivos, que desde un punto de vista de país individual, tiene mucho sentido, pero para la economía mundial fueron, de alguna manera, los que generaron la crisis, digamos, los que exacerbaron, en todo caso, la crisis financiera del año 2007. Hay que evaluar. Mi impresión es que ya se está dando, a pesar de que mucha gente no lo ve así, ya se está dando un, digamos, la economía china, las economías asiáticas están ya dando un giro, están cambiando el modelo de desarrollo, están, de alguna manera, aumentando, digamos, la importancia del mercado doméstico, aumentando su inversión y reduciendo el ahorro, aumentando el consumo, de manera tal que los excesos, digamos, externos que se generaban, van a ser menores. Entonces, creo que lo que vamos a tener es una compresión de los excesos externos permanentes. Unos temas tratando de encontrar, digamos, poner números y poner, tal vez, en dibujitos lo que Liliana estuvo diciendo antes. Un poco, si comparamos la historia de crecimiento a América Latina y Asia, vemos que en los 60's, y hasta comienzos de los 70's, era bastante parecido el crecimiento en ambas regiones. Pero, a partir del año 75, América Latina empezó a caer y encontrar, digamos, un equilibrio bastante menor, mientras que Asia se mantuvo, y en los últimos años, inclusive, ha estado aumentando su crecimiento en las últimas décadas. Y parte, digamos, de la mejora, se explica por la mayor capacidad de ahorro en las economías asiáticas. A fin de cuentas, la inversión no es muy lejana al ahorro. Es verdad que los países pueden financiar el déficit de inversión a través de ahorro externo, que es cuentas corrientes deficitarias. Pero la verdad es que los mercados son muy traicioneros en ese sentido. Y países con cuentas corrientes deficitarias, muy grandes, si bien económicamente puede tener sentido, termina siendo castigados. De alguna manera, Europa del Este, digamos, se integró muchísimo a Europa occidental. De alguna manera, hubo déficits fuertísimos en cuentas corrientes, la apertura de la economía, etcétera, que en el momento de crisis, la verdad, fueron un problema bastante serio. Entonces, si bien económicamente tenía sentido que una economía más pobre, que se integra hacia economías más desarrolladas, tenga flujos, digamos, de inversión extranjera, y cuentas corrientes deficitarias, de facto probaron ser una vulnerabilidad. En cuyo caso, para América Latina en particular, el bojo nivel de ahorro es un limitante bastante fuerte al desarrollo. Ahora, en realidad, si hablamos de Asia, cada vez Asia, la Asia que uno tenía en mente eran los tigres asiáticos. Pues los tigres ya no son tigres, ¿no? O sea, los tigres ya son más gatitos, digamos, están bastante menos, bastante menos, digamos, creciendo de manera menos fuerte que antes. Y los países que tienen más dinámica de crecimiento y más perspectivas de crecimiento en Asia son los países más grandes. India, China y cada vez más Indonesia. Digamos, tienes tres de los países que tienen, digamos, un porcentaje de gente, cada vez, un porcentaje de la economía asiática, cada vez mayor. Y vemos que la inversión, que si bien cuando vemos Asia, vemos que la inversión crece de manera sostenible, digamos, y ahorro en los últimos 10 años, ese aumento es China e India. El resto de países asiáticos, de alguna manera, ya han pasado a no ser muy distintos de América Latina, en el sentido que depende mucho de lo que pasa en China. Digamos, ya es un modelo que, que de alguna manera tiene que ser revaluado en la medida que China misma está repensando su modelo. Y el tema demográfico, obviamente, es muy importante. Digamos, dentro de Asia, India es el único país que va a esperar que su población siga creciendo en los últimos años. Mientras que, inclusive, China, por el efecto de un solo niño, digamos, va a haber un pico demográfico en los siguientes 15, 20 años. Lo que no es, ahora sí triste, lo que no es, digamos, deseable desde el punto de vista, para China está estabilizando su población a un nivel relativamente bajo de ingresos. Entonces, requiere crecer a tasas altísimas en los siguientes 15, 20 años. En América Latina, tres cositas para terminar. Primero, Brasil es el gigante, la región cae más que México. Digamos, es un país que ha ganado mucha importancia en términos económicos, en términos de la imaginación de los inversionistas. Acá lo que veo es entre la contribución al crecimiento en América Latina en los últimos años. El segundo tema es que, en realidad, si pensamos en América Latina, es verdad que el ahorro es relativamente bajo, pero hay países, digamos, Chile y Perú han venido aumentando su ahorro doméstico de manera bastante importante. Mientras que los países grandes como México y Brasil tienen un ahorro doméstico que se ha mantenido bastante bajo. En cuyo caso, creo que, digamos, tal vez no es tan fácil hablar de una lección o una perspectiva muy similar entre ambos países. Creo que en el caso de los países más pequeños, como Perú y Chile, lo más importante es administrar el flujo, administrar la bonanza en los precios de los minerales y los precios de las materias primas en general. En países como Brasil y México, lo más importante posiblemente es ver cómo administrar los flujos de capitales y evitar que las monedas se aparecen de manera excesiva. Lo que vamos a ver posiblemente en los próximos años en América Latina es un deterioro de las cuentas corrientes que, digamos, aunado al... digamos, que va a ser de alguna manera impulsado también por los flujos de capitales que van a venir a la región. Las buenas noticias, creo yo, es que muchos de estos capitales que están viniendo se dan en inversión directa extranjera, en menor medida en acciones y en mucho menor medida en bonos. Al final, los bonos terminan siendo capital golondrina, capital de muy corto plazo, que, digamos, más allá de dogmas ideológicos, creo que son mucho menos estables y mucho menos estables como fuente de financiamiento. En cuyo caso, creo que para la región en general, la situación de financiamiento se ve un poco mejor. Y acá termino para evitar, digamos, más problemas. Muchas gracias.